Adelante compañero Forentino. 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 Adelante compañero Fores. Adelante compañero Forentino. 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 sindicatos mexicanos de electricidad. ¡Ese apoyo sí se ve! Compañeras y compañeros, parece ser para nosotros las heridas en Oaxaca están abiertas. Para nosotros, parece que el 2006 fue apenas ayer, parece que el 2006 fue apenas este octubre negro. O un octubre negro que se repite la historia del octubre del 68. Octubre del 2006 fue uno de los meses más difíciles para el pueblo de Oaxaca. Allí estuvimos también compartiendo los indígenas y los pobres de este país. Pero para nosotros, esos asesinos que tomaron las centrales eléctricas, esos asesinos y ladrones que ocuparon sus centros de trabajo, fueron los mismos, ellos mismos compañeros, los que apenas en el 2006 asesinaron a 27 de nuestros compañeros. Por eso, compañeros, por eso hoy venimos, porque los enemigos de este país son exactamente los mismos, los mismos que ahogaron en sangre la huelga en la ciudad proletaria de las Aloncárdenas unos meses antes de Oaxaca. Son los mismos y han sido los mismos que asesinaron a nuestro hermano allá en San Salvador Atenco. Son ellos mismos los que llegaron a Oaxaca, compañeras y compañeros. Por eso, hoy venimos los oaxaqueños, los indígenas y los pobres, los miembros de la Asamblea Popular de los pueblos de Oaxaca. Los miembros del Frente Popular Revolucionario venimos hoy a refrentar esta lucha, a caminar juntos, compañeras y compañeros, a formar y a forjar el Frente Único de todos los trabajadores de este país, a preparar la huelga política general, a prepararnos para revocar y meter a la cárcel al asesino de Felipe Calderón. Él tiene que irse de este país. Él tiene que estar en la cárcel. Él quiere que ir al paredón, compañeras y compañeros. en su lugar hemos de instaurar el gobierno provisional revolucionario, en lugar de esos 500 mercenarios de la política de San Blasor, en lugar de ellos hemos de instaurar nuestra auténtica Asamblea Nacional Constituyente Democrática y Popular. Ellos quieren que dictar la nueva constitución, así como hace 100 años, compañeras y compañeros. El próximo año ha de ser en 2010, el año de la próxima revolución en este país, compañeras y compañeros. ¡Viva la Asamblea Popular de los pueblos de Huacata! ¡Viva! ¡Denme una H! ¡H! ¡Denme una U! ¡U! ¡Denme una E! ¡E! ¡Denme una L! ¡L! ¡Denme una G! ¡E! ¡Denme una A! ¡A! ¡Ya dice! ¡Fuega! ¡Más fuerte! ¡Fuega! ¡Más fuerte! ¡Fuega! ¡Muchas veces! ¡Fuega! 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 ¡Mi respeto para ti, compañeros! ¡Aquí de los compañeros de Cables Operación que acaban también de hacer su arribo! ¡Bienvenidos, camaradas!